gracias por estar con nosotros en esta segunda parte de lo más importante del 2020 héctor cómo te fue en navidad muy bien que te trajo no te portaste bien la verdad es que si no puedo pero tu regalo más grande llegó antes y el más el más y ese es el de vida así que ya no puedo pedir más tú si te portaste bien lo voy a preguntar a alguien a ver si es cierto también a fin de año ahora sí ya estamos a nada ya sabes qué vas a pedir en tus 12 uvas sí tiene que pasar por el tema de salud sin duda por el tema de glútea ahora sí viene y nos aguanta bueno más a héctor que a mí va pero aquí anda oye bueno pues en esta segunda parte de lo que estamos platicando con ustedes en torno a este 2020 además del coronavirus por supuesto hubieron otro tipo de cosas y una de ellas que también pues retumbó de este lado fue la elección en eeuu en donde bueno pues ya por fin después de varias semanas el presidente méxico ya reconoció a joe biden lo hizo después de que haya también ya de manera oficial ya no lo hicieron después de que fue a visitar a su amigo trump pero bueno pues sin duda esto dará un giro en la relación de méxico y eeuu esperemos que sea para bien ya está un embajador pero bueno pues eeuu de nuevo tendrá un presidente demócrata como un presidente demócrata yo creo que antes de todo lo de la pandemia si hubiéramos analizado el evento más importante del año pues por la importancia de carácter global no sólo por por la elección de eeuu iba a ser la elección de los eeuu y justo platicamos en el resumen de la semana pasada de esta importancia que tuvo el movimiento afroamericano para tener un contrapeso para el a un presidente donald trump a unos días ya porque el 20 de enero toma protección joe biden y de cómo iba a ser la relación también con el con méxico no ya sabemos que está el nombramiento pues o va a ser el próximo embajador en los eeuu de esteban montezuma el secretario de educación pública pero también sabemos esta relación extraña no que teníamos con donald trump un republicano de duro no de esos que no hay racista y hay una relación interesante y ahora me llama mucho la atención cómo va a ser la relación con joe biden que es un demócrata que tiene otro tipo de comunicación pero bueno pues porque además comentaste también en este espacio en donde creo que tendría que haber una mejor relación con los demócratas no pues sí porque los repocados de alguna manera representan más allá de estos datos porque siempre dicen bueno es que si obama mandó muchos migrantes pues sí finalmente no va a cambiar la política pero también en otro espacio lo decíamos la manera de comunicar es muy importante cuando un presidente de los eeuu dice que los violadores son los mexicanos etcétera si haces al interior del país una especie de violencia permitida entre la comunidad blanca hacia los latinos cuando un presidente en este caso como joe biden y como tradicionalmente también los demócratas tienen una comunicación mucho más flexible hasta los hacia los migrantes bueno pues de alguna manera permea un poco la violencia interna pero creo que esa es el gran la gran diferencia entre un presidente y otro y si nos llama la atención ver cuál va a ser la comunicación de méxico con eeuu a ver ya lo veremos a partir de este próximo 20 de enero en donde ya toma protesta joe biden como nuevo presidente en eeuu pero hubo más temas héctor las capturas las capturas las capturas y ahorita vamos a hablar de varias de ellas pero creo que la más importante por lo que representó y por cómo se simbró el país aunque duro poquito aunque duro poquito es la captura al ex secretario general de la defensa nacional salvador cienfuegos y de cómo pues lo agarraron estos años del ejército todopoderoso de méxico en donde hoy tiene bueno todas todos ahora va a vacunar construye tienen los proyectos de desastres que siempre están ahí la verdad es que el ejército bueno siempre estaba en estas zonas de desastre pero bueno hoy la institución más importante para el presidente fue yo creo que un tanto tocada vulnerada a partir de esta detención en donde incluso el gobierno de méxico dijo que no sabía nada y bueno finalmente cienfuegos regresó a méxico y no hubo ningún problema él ya está en su casa no ella está en su casa y creo que lo platicamos también en este espacio que se ve con la cinta de que como pueden titular en el sexenio de enrique peña nieto bueno pues era un golpe al expresidente enrique peña nieto y a su gabinete y no creo que lo dices muy bien es un golpe a todo el ejército recordemos que y lo dijimos en su momento que justamente la milicia pues no hay como un sexenio después todos desaparecen no hay que constantemente los militares están en distintas posiciones durante muchos años no eso son transexenales por así es exacto yo creo que es la única institución real que no tiene estos cambios tan drásticos no por formas por la formación y por toda esta carrera militar que hacen ahí desde luego que tal los presidentes escogen a su secretario y ellos están en un equipo un equipo con el que bueno trabajan de manera así es mucho más entrelazada pero el grueso de los generales y de los personajes que estuvieron involucrados en un gobierno pues se colocan en distintas posiciones y yo estoy seguro que buena parte de la molestia de la milicia al no defender tan fuerte al general saludos en juegos porque estaban trabajando en los proyectos que como bien decías son los primordiales para este gobierno así es así que bueno pues sin duda esta detención fue importante y simbró muchas cosas en palacio nacional y en todas las fuerzas armadas y bueno pero ya pero entre otras también hubo más detenciones que bueno no fueron tan 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 simbradas pero sí muy polémicas y muy mediáticas al menos hay un paro podemos tomar un paro tres no ex secretario también de seguridad del gobierno de felipe calderón genaro garcía luna que él sí no corrió con tanta suerte exacto no hubo una negociación para que se regresara la verdad es que a diferencia de el general saludos en juegos pues si lo que quiere el presidente andrés malo lépuz obrador es seguir señalando los gobiernos anteriores pues la mejor carta es que garcía luna permanezca en juicio allá en nueva york así es él bueno es genaro y también después bueno antes lo soya no que fue este año que bueno lo soya ni pisó la cárcel ni nada estuvo en un hospital en donde tampoco nadie supo mucho él finalmente está muy bien cuidado en donde sólo él sabe es que nadie sabe en alguna pero en cual nadie sabe finalmente es una solamente fue un acto totalmente mediático porque bueno pues el discurso del presidente siempre ha ido con la corrupción para abatir la corrupción de los sexenios anteriores no no de la actual y bueno pues lo soya sin duda fue uno de los temas importantes en este año por lo que eso representa justo en su discurso de este campaña claro y la otra que permanece y que tiene que ver con lo de los oya justamente rosario roble el que se instaló como tú bien decía su ex mano derecha porque fue oficial mayor y secretario de gobierno y claro la jefa de gobierno etcétera y yo se va a duda que él también es testigo protegido de esta flora que nos encanta utilizar testigos protegidos pero fíjate que justamente es lo que decías esta comunicación o esta narrativa que tiene el presidente no ve por un lado el tema de el narcotráfico y de cómo creció bueno como fue muy complicado en la sección de felipe calderón tienes a garcía luna justamente acusado por los nervios con el narcotráfico y por otro lado el tema de corrupción del expresidente enrique pellanito donde tienes a rosario robles acusada por temas de corrupción y estas detenciones que aunque no pisaron la cárcel corrupción pero cuando viene un general en el que no te conviene la comunicación porque es uno de los pilares de tu gobierno como es la parte militar pues ahí sí haces todo lo posible porque todo lo que salga más acuate de bartlett de todo este rollo bueno pues eso no importa porque ya se reivindicaron con la vida y con con todo mundo fueron perdonados pero bueno eso no importa no eso no es tan importante oye pues ya en los últimos dos temas que son mucho más tranquilos y pero uno está muy importante que es el que viene es la muerte de maradona y también tuvimos una plática y una discusión bien interesante aquí tú y yo de por qué deberíamos de recordar o no porque para mí también maradona no es así como guau pero pero recordarlo sólo por su actividad como deportiva deportista perdón o todas las implicaciones negativas que claro que tuvo sí tuvo muchas implicaciones negativas pero también platicábamos que bueno pues entonces hay que reconocer su trabajo en la cancha no que eso finalmente sí fue muy bueno ahí si no hay discusión a mí que no me pongan un balón enfrente porque de plano no hay forma aunque me pongan la portería de si no no bueno yo por eso reconozco el trabajo que hacen algunos futbolistas porque otros no algunos y que saben muy bien meter goles no o que saben jugar justo en estas posiciones que les toca maradona sin duda es reconocido a nivel mundial no por el trabajo que hizo así que bueno ahí sin duda pues no podemos dejar de reconocerlo pero en la parte personal pues tuvo muchísimos vaivenes sobre todo cuando se hablaba de violencia a sus exparejas y también bueno pues estos tratos que tenía y estas formas que tenía siempre con las mujeres pero bueno ese debate lo vamos a dejar para después pero es un buen debate y la verdad que bueno que lo pudiste traer durante uno de los programas porque creo que si esta ceguera que de pronto hay no alrededor de uno solo deportista de un personaje importante claro y que quieres que te diga una cosa después te acuerdas que bueno tu checo que también fuiste muy feliz con checo porque creo que fue otro otro de los temas importantes no bueno plátigalo porque ahorita te voy a decir lo que me dijeron me dijeron checo misógino y yo si la declaración pero bueno ahorita también entramos en el tema bueno este otro tema justamente tiene que ver con esa victoria que tuvo hacia final de temporada que también te gusta lo que lo platicamos no que también fue un aliciente bueno en medio de tantas noticias malas y que al final culmina con su incorporación a uno de los mejores equipos de la fórmula 1 como es red bull que un poco le platicaba sofía que es el segundo mejor equipo y donde tiene una muy buena posibilidad de estar compitiendo a un nivel todavía mayor pero no no quiero dejar de lado justamente lo que quieres comentar porque también es un tema debatir es que si eso de que las mujeres bueno hablaban de una mujer no que pudiera competir con una mujer y de repente dijo que mejor se vayan a hacer trabajo a la cocina y entonces es cuando dices todo lo que construyes lo destruyes a partir de ese tipo de declaraciones y no no está padre porque creo que lo estaba haciendo muy bien checo es una declaración vieja o sea creo que si si no empieza a hablar hablarse mucho de checo pérez sale esta declaración me parece que un poco para minimizar minimizar lo que estaba haciendo pero también para recordar lo que dijo yo lo que por un lado veo es la incapacidad que tienen personajes importantes como deportistas pues políticos un poco menos pero también hay varios ejemplos músicos etcétera para no ponerse el chip el tema de la igualdad de género y de un poquito de capacidad para tener sensibilidad de qué es lo que tienes que decir yo leí un tuit que me pareció a ver no estoy celebrando la declaración que es muy equivocada y muy lamentable sobre las mujeres de chico pérez estoy celebrando que haya ganado un premio y estoy celebrando que es un buen piloto ojalá le gane un día una mujer yo creo que él debió de haber ya que eso fue un tema que siguió circulando le había de haber pedido una disculpa pública si no haber dicho que estaba tomando un curso para ver de qué manera se puede comunicar porque es donde les falla muchísimo a muchos hombres si yo también lo creo fíjate que ahora que lo dices sí creo que era el momento en esta victoria no de reconocer que tuvo una equivocación no de pedir una disculpa de manera pública y bueno en una vez es hasta invitar a una corredora a hacer algo juntos pero de autos pero pero pues no si les falta les falta muchísimo tacto les falta muchísima sensibilidad para el tema de género porque no se dan cuenta de que pues perdón pero estamos en todos lados les guste o no van a tener y no es un rollo de competencia sino es un rollo de cada vez estamos más mujeres en ciertos espacios en donde a lo mejor los hombres no estaban tan acostumbrados hay algunos que no tienen un problema pero hay otros que se sienten amenazados y bueno ese es el problema real que se asesore no sofía la verdad es que me parece increíble que si aunque la declaración de cheque haya sido tres cuatro años atrás no importa que en este momento claro habiendo este tipo de comentarios de personas públicas no 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 me no se me hace lógico asesoren un poquito piensen un poco lo que van a decir y fíjate que ahora que lo dice sec yo creo que sí otro tema importantísimo para para este 2020 sin duda fue las mujeres estas mujeres que desde el 8 de marzo justo antes de la pandemia se dio esta manifestación y esto cimbró totalmente otra de las cosas que golpeó incluso las puertas del palacio nacional que no le gustó nada al presidente pues fue las mujeres y no ha sabido no ha sabido cómo tratarlo a propósito de lo que dices y es una buena oportunidad al presidente pero para todos los hombres y también a checo y etcétera de poder construir un mensaje mucho más pues una narrativa mucho más empática y de solidaridad y de entender que cada palabra de un personaje importante pesa y lo mejor es estar en una sintonía en una buena sintonía con las mujeres y pues a darle así es pero bueno entre estos muchos otros temas muchos pendientes pero feliz año una para gluck y para todo para todos los que nos ven y pues lo mejor y muchísima salud muchas gracias